¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Lonchi y estamos de vuelta a un nuevo capítulo de nuestra serie de Binding of Isaac, Repentance, ¿no? Traducido mal aquí, bien, bien, mal, el arrepentimiento de Isaac, expansión de arrepentimiento. Ok, y estamos... ¡Uy! ¿Qué pasó acá? ¡Ah! Se me habrá conectado, lo siento muchachos, es que tengo un mando conectado, un mando de la Switch conectado y como que no me lo detectó bien. Y bueno, estamos justo donde quedamos la última vez que conseguimos nuestro cometido con Isaac, pudimos vencer la Catedral, sin embargo Delirio nos reventó la cara, pero ni les digo. Entonces, nuestra misión el día de hoy es continuar con lo que sería el desbloqueo de la Catedral y para ello vamos a escoger, vamos a empezar la semana bien muchachos. Esta semana va a ser completamente Semana Isaac, o bueno, quizás no, quizás haya Dead Cells en algún momento. Vemos que a Caín le falta la banderita de Isaac, ¿no? Caín es mi personaje favorito, por supuesto que quiero empezar con él. A ver, momento, opciones, bien, esperense otro momento, estoy grabando, bien, el volumen está un poco bajo, sí. Genial, todo está perfecto. Caín, siempre que juego con Caín siento que las cosas van a ir bien. Bueno, ¿qué falta? Caín, Caín, Caín. Bueno, no importa, eso no se cuenta, eso se edita. ¡No! Bueno, cosas de Caín, ¿no? Caín es un personaje que tiene estadísticas ligeramente superiores a la Isaac promedio, por ejemplo, tiene más velocidad, más daño, lágrimas iguales, tiene más suerte. Además, este tiene la facultad de que comienza con lo que sería un ítem que se llama el pie de la suerte, que, bueno, le da suerte. Y también tiene la pasiva a este personaje de que todas las píldoras que él tome son neutrales o positivas, o sea, nunca vamos a tener una píldora negativa. A ver, conseguimos el flush, que es un ítem que nos puede servir bastante para limpiar salas grandes. Y, ¿qué otra cosa tiene Caín, no? Eh, bueno, eso es todo, ¿no? La única contra es que empieza con un corazón menos de lo habitual. Eh, hay consumibles, empieza con una bomba en lugar de... Uy, aquí puede estar la sala secreta. Aquí puede estar la sala secreta y consigo las monedas. Vean. Ahí ya tenemos casi que dinero suficiente para ir a la tienda, muchachos. Uy, casi, casi que casi, eh. Pero bueno, Caín es un personaje que en lo personal está rotísimo. En lo personal está rotísimo, rotísimo, y me fascina. Vale, aquí tenemos a los gorditos panza. Así les digo yo de cariño, la verdad, Sancho Panza. Cosa de mi país, no sé. No sé dónde se me vino eso. Uy. Este gordito, ¿por qué tomó esa dirección toda rara? Y... se murió. Vale, tenemos otra bomba. Me podría empezar a buscar la sala súper secreta. Mmm... Esto es como el portal, ¿no? El juego de portal. Me imagino que alguno lo conoce. Me deja poner dos portales y lo otro simplemente es un generador de cartas de seis salas. La verdad no sé... Uy, aquí vamos a utilizar esto. Que todo se vuelva caca. La verdad. A ver si tenemos suerte y también consigamos la caca petrificada en alguna de estas cacas. Es muy difícil que te salga, pero no es improbable. Más bien, es improbable, más no imposible. Ahí está, conseguimos una moneda. Nos falta solamente una. Y aquí tengo más que seguridad que está la sala súper secreta. Que tenemos un cofre dorado. Con dinero suficiente para comprar un ítem. Pero la verdad es que los ítems que tenemos allá no me llaman demasiado la atención. La verdad sí, os soy bastante sinceros. Tenemos un jinete del apocalipsis muy a mi pesar. No vamos a tener ningún upgrade de nada. Solamente vamos a tener un orbital. Supongo que es lo que hay, ¿no? Vamos a utilizar eso. ¡Ey! ¿Cómo no le dio esa bomba? Quería agilizar un poco la pelea. Bueno, ya estamos en la parte en la que no spawmea. Solo dispara ese disparo triple. Y la verdad es muy fácil de esquivar. Lo que sí estoy pensando es cómo voy a conseguir vida. A ver si entramos a la sala sacrificial. A veces nos pueden tocar unos ítems muy buenos. Si no hubiese recibido ese daño tan malo del inicio. Pero bueno, ¿qué más da? Tomamos la bola de carnes. Por lo menos nos salió el orbital de más daño. No he visto si hay tampoco rocas tintadas. Ni nada por el estilo. También hay una sala sacrificial. Que claramente no podremos pisar. Porque tenemos un solo corazón y nos moriremos inmediatamente. Sería comprar un corazón en la tienda. Pero no recuerdo haber visto ninguno. Ese es un problemilla. No recuerdo haber visto ninguno. Ah, bueno. Si acá hay uno. Listo. Pero sería volver a quedar en ceros. Porque si entramos y salimos de esa sala. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a jugar bien. También un día de estos voy a colocarme. Voy a proponerme desbloquear a The Forgoren. Pero es que me pone el juego bastante complejo. Tenemos píldoras como son positivas. Hell up. Experimental Pills. Vieron. No me dio nada negativo. Porque tenemos la pasiva de Caín. Más nos dio el upgrade de lo que sería el aumento de velocidad de disparo. Fue una muy buena sala. Conseguimos una mejora de vida. Ya no nos fuimos en blanco de acá. Lástima no encontrar ninguna roca tintada. Para tener una protección así a las alas de Stanley o de Angel y Calleth. Pero es lo que hay. Vale. Estamos en el Burning Basement. Un poco complejo esta zona, la verdad. Hay que tener mucho cuidado con los gorditos estos. ¡Wow! Esa esquiva estuvo prodigiosa. Listo y listo. Genial. Vamos a entrar acá al cofre de Isaac. Podemos conseguir cosas muy buenas. Tres botones. Vale. Dos monedas. Otro botón. Enemigos. Troll Bomb. Y el tercer botón van a ser enemigos. Vamos que seguro. Así que no lo voy a accionar. Cuidado con los cuerpecitos. El cuerpecito quemado sobre todo. Me puede matar de un toque. ¡Uy! ¡Uy! Vale. Con cuidado. Siempre moviéndonos para que no nos alcance. Oye. En mis tiempos. Este cabrón se moría. Después de un tiempo. No importa. Vamos a ver. Ya tenemos The Flush activado. Por si queremos pasar a una sala bien gratis. Esta, ¿no? Por ejemplo. Es muy fácil. Bueno. ¡Uy! ¡Uy! Eso fue súper cerca. A ver. Esta sala también es bastante fácil. Es bastante sencilla. No vale la pena utilizar The Flush acá. A ver. Entramos en lo que sería la sala ahora inmediatamente. Qué buena suerte al encontrarla. Vale. Tenemos moscas pasivas. Bueno. Moscas no. Arañas. ¿Por qué a las moscas le digo arañas y viceversa? La verdad no tengo idea. Todas las arañas son pasivas hacia nosotros. La sala secreta. No. No puede estar ahí. Pensé que iba a estar aquí. Pero no es así. ¡Uy! Había uno campeón. Mejor utilizar esto antes de tener problemas. ¿No? No me había fijado que había uno campeón. Y pues estaba invisible además. Podría haber sido muy problemático. Vale. Esta sala está un poco cabrona. Porque no solamente están las cositas estas disparando bien alteradas. Sino que tenemos los jueguitos rojos que también nos disparan si nos acercamos mucho a ellas. Vale. Perdió una. Uy. Ojalá podemos entrar a la tienda sin recibir daño. A veces hay corazones. Ahí estaba. Hay que estar muy pendiente de los jueguitos. No vaya a ser que nos disparen así bien infraganti. Porque pueden hacerlo. Y a veces esos disparos son muy rápidos. Genial. Entramos. Bien corazón de alma. Justo lo que estaba buscando. Y Pokémon GO. Uy. Podría servir porque eso nos spamea un familiar que nos ayuda. Vamos a comprarlo ya que la primera vez que lo utilicemos. Ok. Destruimos los jueguitos. Conseguimos unas cuantas monedas más. Uy. Que me dan ganas de comprarme la tarjeta que estaba acá debajo. Estas tarjetas rojas pueden ser muy buenas. Two of clubs. Bueno. Duplicamos nuestras bombas. Cinco monedas por tres bombas. No está mal. Vean. Ahí spameamos algo a nuestro favor. Eso es muy bueno. El cubo de carne hizo bastante daño ahí. No. 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 Se me murió por la... Bueno. No importa. Duplicamos bombas. Duplicamos bombas. No estoy encontrando rocas tintadas. No estoy encontrando rocas tintadas y no me gustan. La sala secreta está fijísimo acá. Entramos. Una super batería. Bueno. Ahí tenemos un doble carga del flush. Una doble carga del flush. Ponemos todo esto una caca. Vale. Nada impresionante la verdad. Pero supongamos que está bien. La sala super secreta sí tengo un dilema. ¿Dónde podría estar? No tengo la más remota idea. O bueno. Quizás sí sé dónde está. Sí. Ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Bueno. Hay dos posibles lugares en los que podría estar. Pero el más probable es este. Ahí está. Joder. Otro corazón de alma. Genial. No. No lo fuera. Bueno. Olvídalo. Pensé que no. No. Olvídalo. A ver. Tenemos a Géminis. Esa fue la transición más rápida de mi vida. Supongo yo que... Ahí está Géminis. Adiós. Uf. Qué montón de daño le hice. Estoy aprendiendo a utilizar mejor las bombas, muchachos. Antes siempre que utilizaba unas bombas me las terminaba explotando yo mismo en la cara. Más que todo porque no alcanzaba a apuntar bien o a empujarlas bien. Vale. Tenemos Spoon Rodgerich que nos da de velocidad de disparo y velocidad normal. Esa es muy buena. Esta pequeña parte se llama Felicidad. Tenemos Contrato From Below y tenemos Azufre. ¿Qué me estás contando, tío? Nos vamos. Vamos. Di que sí. Tenemos Azufre. Oh, sí, muchachos. Azufre. Cuando una partida tiene Azufre, es buenas noticias. Caín nunca me decepciona. Bueno, una que otra vez me he decepcionado. Pero es lo que hay en el momento, muchachos. Antes de que siga avanzando el tiempo, voy a tomar un poco de agua. Me gusta tomar agua. Ah, una delicia. Se recuerdan siempre a estar hidratados, ¿no? A ver, continuamos. Oye, por cierto. Cuando el papel está así todo arrugado, ensangrentado por Delirion. Este personaje incluso mató a Delirion. Qué crack. Uy. Cierto que tenemos moscas pasivas. Se me había olvidado eso. ¿Y eso qué fue? Doble corazón, medio corazón de alma. Claro, eso es debido a que nosotros conseguimos el Contra From Below. Pero, oye, me fueran de al menos el corazón entero. No sean tan malos. Listo. Otro Azufre y adiós. Doble, doble bomba. Vámonos. El Contra From Below haciendo de las suyas. La sala secreta está aquí. No, no está ahí. Oh, qué curioso. A ver, hacemos esto. Uh, resistió un disparo entero de Brimstone. Bueno, de Azufre. Doble saquito con un montón de cosas. High Priestess. Eso es casi que un one shot al jefe. Al posible jefe que nos pueda salir, claro. A ver, si este bicho se viene. Listo. Doble llave. Oye, el Contra From Below está pagando muchísimo. Tenemos lo que sería el Friendly Ball. La verdad no sé. Tenemos el Poke Go, que hace casi que lo mismo. Y de manera pasiva, ¿no? Así que creo que no. Vámonos aquí a la izquierda. Ok, acá hay un corazón de alma. Si tuviésemos una forma de volar. Ah, esta sala va a estar regaladísima. Y adiós. Listo. Otra sala enorme acá. Esto utilizamos el Flush solamente para hacerlo más rápido. Me gusta como suena como cuando bajas el inodoro. Aquí tenemos una roca tintada, por fin. Doble corazón de alma. Vámonos, Caín. Demuestra tu poder. Vámonos acá debajo. Se spameó algo para nosotros. Ahí está. Está ayudándonos, matando al campeón. Bueno, se suicidó, pero mató al campeón. Así que se lo agradecemos. Vámonos a la izquierda. Un montón de moscas, arañas que son pasivas hacia mí. O sea, que no me hacen daño. Muchas gracias. Ratsack. Doble cofre. La pata de gallo. No, mentira. Esta es como una pata de ave. Tiene un 5% de probabilidades de spamear una cosa como el ave muerta de Eevee. Entramos a la tienda. Uy, eso de que me da doble sala de esa podría ser interesante, pero... No estoy entrando a ellas, así que no sé. Bombo, se me fue. Vean todo el daño que le hizo la pata de mamá. Con cuidado. Se estrelló rápido. Ay, me hice daño al final. Bueno, no importa. Conseguimos pentagrama. Así porque sí, para tener más daño. Dime que sí. Qué locura. Vámonos a buscar... Quizás vámonos a la sala de sacrificio. Aunque perderemos un corazón de alma. Y estamos en un punto en el que no tenemos corazones. Así como para expender. Vean, menos mal tenemos el saco ese que nos ayuda a hacer pasivos con las arañas. Si no estuviese sufriendo yo en esta sala. A ver, hacemos esto. Hacemos aquello. Joder, ese azufre estuvo buenísimo. Listo. Y listo. Ey, la sala secreta está extrañamente aquí, ¿eh? Ah, no, tampoco. What? Ah, está en la sala de... Amigo. Bueno, aquí tenemos una sala con un doble cofre de plata. Aquí está la sala secreta. Curioso. Curioso spawn, además, ¿eh? Lucky Penny. Genial. Entramos aquí para ahorrarnos el corazón que nos podría quitar esto. Tenemos esto. Doble llave. Una píldora. 48 horas de energía, nada mal. Más rango que después ya en ese punto da igual y arañas pasivas. ¿Algo pasó? Algo como que se medio spawmeó y se spawmeó a mi lado, pero bueno, no sé. No entendí qué fue. Tenemos un corazón eterno. Vamos, di que sí. Corazón eterno. Ya tenemos una mejora de vida, así por las narices. Vale, tenemos doble murciélago. No amerita utilizar el flush. Uy, esto quizás sí. Solamente para salir de acá rápido. Eso y esto. Genial. Un corazón de alma random. Conseguimos. Oye, qué partidaza, ¿eh? Tenemos más vida con la que empezamos. ¿Aquí está la sala super secreta? No. Wow. Hay muchos lugares donde podría estar la sala super secreta, así que simplemente ignoraré eso. No me pondré a buscarlo. Lástima no tener vuelo ni nada por el estilo para conseguir ese corazón de alma. Siempre duele dejar un corazón de alma detrás. Pero es lo que hay, ¿no? Bueno, este es el último lugar donde podría yo pensar que esté. Ahí está. Esto me podría dar trinkets o la bola de cristal. Pues la bola de cristal me gustaría en cierta medida, muchachos. Porque me da probabilidad de tener planetario. Y yo quiero planetario, la verdad. No lo sé. Flat penny podría ser muy buen ítem. Un corazón de alma. Oye, me está pagando bastante, ¿eh? Otro corazón de alma. O pues valió bastante la pena. Feligri feather. Este sería muy bueno si estuviéramos con salas del ángel, lows, ocasionalmente spame arañas azules. Esto tiene probabilidad de darme una llave cuando cojo monedas. Y creo que ese es el mejor trinket de todos los que están aquí en la sala. Vamos a explotar esto, claramente, porque quiero monedas de vuelta o una píldora. Que me dio hell up. Además, hell up. Tenemos dos upgrades de vida así por las narices. Y nos fuimos. Qué buena sala. Caín es la rotín. Caín es la cosa más rota del mundo, tío. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, me olvidaron. Estaba pensando que me hace falta Hoshi. Pero no quiero pelear con Hoshi. Pero supongo que podríamos hacerlo. Ahora que siento que estamos en condiciones rotas. Las condiciones rotas son las que se prestan como para hacer este tipo de cosas. Es que Hoshi es muy tanque. Entonces, no sé. Mejor voy a esperar a avanzar más en la ROM antes de decidir cualquier cosa. Me fuera... Me fuera... Me fuera... Me fuera puesto a cargar el item antes de meterme en esta sala grande. Me acabo de pensar en eso. Bueno, no importa. Con lo que sería azufre y demás. Es muy fuerte. Estamos muy fuertes, así que no sufrimos casi. Tenemos envidia. Desafortunadamente, una sala con toneles de bomba. Eso puede ser muy malo para nosotros. Uy, me tocó. Vale. Un item que me podría dar que podría dejar el flow sería Shoot the Whoop. Pero no me lo dio, así que da igual. Shoot the Whoop. Ok. Moscas. Estas no son moscas, son gusanos. Siempre he pensado que deberían implementar más funcionalidades con los gusanos. ¿Esto tiene pinta de que sea la secreta? Pues no. Igual conseguimos una gran cantidad de bombas casi que de manera continua. Así que supongo yo que no está del todo mal. Supongo yo que no está del todo mal. Vale, entremos acá. El líquido misterioso hace nuestro láser verde. ¡Ja, qué bonito! Y además tenemos... Siempre que le demos un enemigo vamos a dejar un charco verde que va a hacer un montonazo de daño. Así que estamos bastante bien. Ya yo creo que en ítems estamos más que de sobra. Me gustaría tener quizás un poquito más de lágrimas. Ya tenemos velocidad suficiente. Vean el líquido misterioso, todo el daño que le hizo. Un poquito más de lágrimas, un poquito más de... Bueno, vida quizás. Bueno, no sé. El líquido misterioso le va a hacer un buen daño a Hoshi, por cierto. Eso sí lo va a reventar. Oye, acá hay una terroga tintado. Me pareció a mí. Me pareció a mí. Fue mi imaginación. A ver, baja. Oye, esto tiene pinta aquí de que es la sala secreta, pero a la vez no. Bueno, sí fue. Bueno, una bomba por dos bombas. Supongo yo que es un intercambio justo. O bueno, por lo menos productivo. Útil. Con beneficios. A ver, destruimos a este. Destruimos a este. Y listo. Tenemos la roca Luki. Y tenemos eso para conseguir Safety Seasource. Que nos proporciona la capacidad de devolver las Troll Bombs. Unas bombas normales. O sea, que no nos ataquen. No sé, la verdad. Si tuviese una forma de tener más trinkets, creo que lo haría. A ver, conseguimos esto de gratis. Uy, con cuidado. Listo. Cuidado con estos bichos. Y por el último, aquí está todo. Genial. Vámonos a la izquierda. Tenemos estos hongos. Ay, nos salió un descabezado de esos de los ahogados. Qué cosa rara. Tenemos un montón. Oye, el Contra From Below está apagando como loco hoy, eh. Está apagando como loco. Vale, este me gustaría. Porque ralentiza las cosas y además tiene una probabilidad de... Bueno, ralentiza las cosas y además hace que los disparos se ralenticen también. Y que la maldición de lo que sería la oscuridad no me afecte en absoluto. Y a veces esa maldición molesta bastante, ¿no? Vale, aquí parece que puede estar la sala super secreta. Ahí está. Un montón de corazones rojos. Que si hubiera una sala de sacrificio, créanme que lo hacía. Chobi. Chobi. Mi combinación de ítems ahora no es la mejor para ti. Pero supongo que te vas a morir muy rápido. Así que adiós. No me dieron... No me dieron sala de Stanley con 75%. Vale, yo creo que voy a ir a la sala sacrificial. Ya sacrificar un corazón de alma en estas alturas no es que sea tan malo. Vamos a hacerlo y vamos a ver que podemos conseguir. A veces nos pueden mandar inmediatamente a la sala de Stanley. O a veces nos pueden dar un ítem. Nunca se sabe. Destruimos eso. Vámonos. Un cofre rojo, pues. Ahí está. Adiósito todo eso. Una Troll Bomb. No valió nada la pena. Me quitaron, de hecho, a mi Pokémon GO. Adiósito. Vale. Fue solamente un desperdicio de tiempo y un corazón de alma y un familiar de Poké GO. Así que no hay nada más que decir. Oye, por cierto, muchachos. De los que están aquí escuchándome, viéndome y disfrutándome. Quienes juegan Pokémon GO yo lo jugaba antes un montonazo, un montonazo, un montonazo. Hasta que me volví una persona de estilo de vida sedentario. Y pues yo no salgo mucho de mi casa. Todo es desde casa. El trabajo es desde casa. Trabajo remoto. Mejercito desde casa. Juego desde casa. Así que todo es una locura, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? Una sala de desafío que he lao con dos cofres dorados. Vamos, di que sí. A ver, ese es el cofre dorado más mocho que me han dado en la vida, la verdad. Hay que decirlo y hay que ser sincero. No nos vamos a andar con chiquitas. A ver, aquí tenemos unos saltarines que se van a morir de una. Falta el otro. Salta. Ay, saltó antes. Y pisé su creep y recibí dos veces daño. Este cofre que me da. Bueno, espérate. Que me da después la mano. Acá está la otra. Y ahí hay otra. Bueno, con el tiempo de carga del azufre. Dos cofres de plata. Ok, eso estuvo raro. Una tarjeta. Hierophant. Vale, recupero mis corazones. Corazones, corazones. Vida, llaves. Ok, supongamos que no fue una pérdida, pero tampoco una ganancia. Listo. Todas las moscas fuera. Eso es lo bueno de tener un láser así todo bien potente. Vale, muchas más llaves. Lo que sería el Lucky Penny está... Bueno, Lucky... No, el Flat Penny está pagando bastante. Entremos acá antes de que... ¡La cabeza de cabra! ¡La cabeza de cabra! Ay, lástima que fuese en estas alturas. Pero bueno, aún nos quedarían como unas 4 o 5 salas que podemos sacarle bastante provecho con esa cosa. Tenemos una píldora que obviamente voy a coger. Burp. Y gelap. Vamos a ver que sí. Ya tenemos acá una llave por... Ay, está igual una moneda. Listo. Y... Cuidado con la mosca. Otra llave. Y el petrific... Bueno, la caca petrificada. En ese punto creo que no es rentable. No hay tantas cacas. Aunque nosotros podemos spamear cacas, la verdad. Bueno, supongamos que no es la mejor opción, ¿no? Bueno, menos mal podemos disparar también a través de las paredes, ¿sabes? Eso es algo como bastante bueno. Tenemos dos bombas. Bajamos. Bajamos de nuevo. No, bajamos por acá. Dos píldoras. Pero píldoras de qué tipo. Experimental peel. Uy, ¿me pinché? Me dio rango. Bueno, no. La verdad me podrían dar lágrimas, sí, pero... No me quiero pinchar de nuevo, así que mejor no. Da igual. Listo, nos movemos. Lástima que no vamos a conseguir el boss Roger. Porque quería robarme algún ítem de ahí. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Joder, el líquido misterioso es una locura para los personajes que están caminando. O sea, me lo destruyo inmediatamente. Tenemos el Moncoin Pulse. Es que, bueno... El bolso de mamá que nos permite llevar un trinket extra. Llevamos esto, ya que spamea con más probabilidades corazones rojos. Es lo que hay. Tenemos estos tipos que no se les puede pegar directamente, pero lastimosamente para ellos nosotros disparamos de manera penetrante. A ver, utilizamos la bomba ahí. Tenemos sala super secreta. Ya uno a veces... No sé, una vez alguien me preguntó... Que... ¿Cómo yo sé dónde están las ubicaciones? Y es que ya uno ha jugado tanto este juego que a veces puede predecir las salas simplemente por su apariencia donde van a salir, ¿no? Oye, esta mosquita... Esa mosquita mató a un campeón. LOL. Claro que yo la había dejado tocado, pero igual es como si la llave al último toque y sobrevivió a la mosca y pues ya se murió. Vale, tenemos un montón de llaves. Ah, bueno, y como les decía... Bueno, todo sigue un principio, ¿no? La sala secreta es la sala más rodeada de salas y la sala ultra secreta es la sala menos rodeada de salas. Básicamente no tiene que tener ninguna sala rodeándola. Y uno siempre sabe que la sala super secreta muy probablemente esté más cerca del jefe o de ciertas zonas especiales que de otras. Igual que las salas super secretas. Entonces uno más o menos se hace a la idea. Conseguimos otro upgrade de vida así de la nada. Genial, muchachos. Yo hablando, hablando y hablando y esta partida simplemente se pone más rota. Tenemos Stumpy. Bueno, supongamos que no está mal. Tampoco es lo mejor. Ahora podemos romper cosas así simplemente con nuestra presencia. De hecho, eso es un poco malo porque no puedo entrar acá. O sea, ese trinket está en una posición imposible de tomar. Podemos romper eso así las calaveras. Por si queremos conseguir, no sé, hoshis. Bueno, hoshis no. Hosk, esas cosas. Hay otro. Entramos, tomamos las llaves. Así de gratis. La verdad no nos cuesta nada. Tenemos a este tipo que la verdad es muy molesto. Vamos a utilizar la caca para quitarnos a los que están por ahí arriba. Ya spawneó más. Vamos, campeona. Lástima que tenemos un tiempo de recarga muy bajo, eh. Así se nota, así se nota bastante. Ok, 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 ok. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Ahí ya me hizo un toque, no importa. Necesitamos, no sé, lágrimas. Quizás el pato me gustaría. Ahí empiezan a caer piedras. Hay que tener cuidado porque esta también lanza láseres. Justo ahora va a hacerlo. Siempre hay que estar en el medio. Cuando él va a hacer esa animación, nunca dispara hacia el medio, a la mitad. Y adiósito, dijo Monchito. A ver, tenemos por fin lágrimas y velocidad de disparo. No hay problema. Tenemos la cola de Gappy, pues, dos corazones negros. Supongo que la tomamos. Vamos a tener más probabilidades de spamear cofres. Pero como tenemos lo que sería el Flat Penny, el que se fomenta en estos cofres dorados no me va a representar ningún problema. Aquí está Cain soñando con Isaac, que sueña con Isaac, que sueña con Isaac. Tomamos agua. Estamos en la Necropolis 2. Nuestro personaje parece que está con una tusa después de tomar bastante. Ok, esta sala está un poco caca. Ojalá hubiéramos tenido el Flush cargado, pero no fue el caso. Bajamos. Subimos. Saltamos. Y no sé. Últimamente también estoy tomando mucha agua, muchachos. Disculpenme, pero es porque tengo... Tenía un problema en la vejiga, o creo que eran los riñones, la verdad, no sé. Una infección, se podría decir. Así que, Samo, estoy haciendo eso simplemente para salir del tema rápido, ¿no? Ya saben que cuando uno siente infecciones en esas zonas, lo mejor es hidratarse, tomar muchísima agua, mucha, mucha agua. Ese es el principio fundamental para curarse rápido de eso. Además del medicamento, ¿no? Oye, esta cosa no me dio lo que quería. Bueno, la verdad, voy a romperlo. Un medio corazón de alma, ¿vale? Te lo acepto. Brother Baby, pues lo tomamos simplemente porque no hay ningún familiar y tampoco es que me vaya a afectar mucho no tomarlo. Bajamos. Subimos. ¿Va a salir la mano de mamá? Aquí está. Ay, a ver. Listo. Hacemos esto. Se murieron. Adiosito, dijo Monchito. Adiosito, dijo Monchito. El líquido misterioso hizo de las suyas. Flushy aquí. Adiós a todos ellos. ¿Qué fue eso? What the fuck? Ok, entramos acá. No me dieron ningún ítem, qué malos. Fue así lo genial que así lo hicieran. A ver, tomamos vida. Ya nos empezamos a curar un poco. Estoy saltándome las alas demasiado rápido. Pero es que estamos muy rotos. Listo. Un corazón negro de la nada. No te digo que no. Estamos full vita, eh. Estamos full vita. Estamos muy róticos. Esto está más que sabido que vamos a destruir a Isaac, pero vamos. De sobra. A ver, nos vamos. Ya tenemos la sala del jefe. Vamos a evitarla porque obviamente es la sala de mamá. Así que exploremos lo que se pueda. Llegar a la tienda por lo menos. Tenemos dos avaricias. Oye, ¿cómo esa avaricia soportó estar parada en el líquido misterioso un montón de tiempo? Bueno, no me voy a quejar. Ahí tenemos un montón de píldoras. Tenemos una mejora de suerte que es muy buena. Siempre tener más suerte representa que tenemos más spawn de cosas. Más efectos de lágrimas que se activan y más cosas bastante buenas. Además, el bebé, ¿el qué? ¿Eso por qué? Ah, debió ser por un spawn de PokeGo o algo así. Bueno, me desbloquearon un ítem bastante curioso y me dieron. Ese familiar de PokeGo hace una cantidad incesante de daño. La verdad, el daño que hace es muy, muy considerable. Era de los mejores que siempre le podían tocar a uno en PokeGo. Y pues, este fue el caso. Van a ver cómo él solo, si es capaz de dar la mamá, se lo baja de un solo disparo. Bueno, tenemos el frasco de vida. No me interesa nada. Vamos a comprar esto. Infestado. Supongo que tampoco está bien, pero tampoco está mal. Hay una probabilidad ínfima. Pero digamos ínfima. Creo que es una probabilidad inferior al 1% de que se spawn un planetario. Pero supongo que se puede intentar, ¿eh? Si conseguimos un planetario en exploración de salas, pues no fue el caso. Al menos conseguimos la sala sacrificial. Que podríamos hacerlo también, ¿eh? Ok, eso fue un disparo bastante potente. La cabeza de Gappy, vean. Segundo ítem de Gappy. De hecho, que hasta me dan ganas de llevármelo en lugar de... No, el flush está mucho mejor. Tenemos ya dos ítems de Gappy. Uy, podríamos jugar aquí, ¿eh? Tenemos... Bueno, tampoco tenemos tanta vida, no te creas. Vamos a pincharnos, de todas maneras. Tenemos... No, ya se nos murió uno. Tenemos la seguridad de que vamos a tener las salas secretas. Oye, ¿por qué tenemos...? Ah, porque... Vale, vale, vale. Ahora se me va a expomiar lo que sería una sala del ángel. Otro cofre. Ahí tenemos un corazón para curarnos. Vale. Corazón de alma, por favor. Genial. Siete troll bombs. Ven, salte de acá, gordito. Que te mueres. Vale. Nos curamos acá. Ahí sale Uriel. Ahí está. Uriel, Uriel, muérete. ¡Ay, me dio! Bueno, no importa. Y aquí tenemos el siguiente chance. El mejor de todos. No. Usted no aprende, ¿verdad? No, me dio puro dinero. No importa. Me dio mucho dinero, que la verdad era el que menos necesitaba. Oye, bueno. Realmente no está mal porque ahora podemos ir a donar. Pero no era lo que quería. Ya la otra llave, pues, como que no me dan ganas de tomarla. Podría hacerlo, por supuesto. Pero la verdad no tiene mucho sentido, si les soy sincero. Porque pónganse a pensar, muchachos. Aquí solamente conseguimos probabilidades de sala del ángel. Porque tenemos la bendición de la sala de sacrificios a los pinchazos que nos estábamos dando. Pero ya en las posteriores salas vamos a tener solo sala de Stanley. Esto quiere decir que el efecto de la llave va a dar igual. Tampoco es que tenga planeado destruir a Mega Stanley. Porque ya lo hicimos con Caín. Y pues nos tenemos que ir a la catedral, ¿no? En la catedral no tenemos probabilidades de irnos allá. A ver, vamos a donar. Ay, por favor, quédate detrás. Ahí está. Dona mucho, dona mucho, dona mucho, dona, dona. Bueno. Conseguimos 84% de probabilidades de sala angelical, ¿eh? Así por las risas tenemos muchísima, muchísima sala angelical. Ahí nos curó un poco la placenta. Eso suena tan mal. A ver, nos movemos abajo. Oye, un husk. Oye, un husk. Vámonos acá. Y... Uy, se estuvo cerca. A ver, Isaac. Vean todo el daño que le hizo. Es la campeona que hace puras estampidas. Vean todo el daño que le hizo. Listo, ya murió. Tenemos el negativo, que si bien no nos sirve de nada, al menos nos da daño. El manto sagrado, un upgrade de vida. Y pues aquí podemos conseguir lo que sería... Acabamos de perder el manto sagrado de la manera más estúpida posible. Ahí podemos conseguir el otro fragmento de llave de todas maneras. O creo que me van a dar dos piezas número uno. La verdad no sé. No, la parte número dos, vean. Bueno, así por la risa, vean. De todas maneras lo conseguimos. El manto sagrado también está muy bueno. Vale, otra mejora de vida. Un corazón de alma. Estamos, pero vamos, rodísimos. Conseguimos esto. Ojalá tuviéramos la mano de mono. A ver si terminábamos convirtiéndonos en Gappy. Cuidado. Cuidado. Ay, nos mató el gordito. Bueno, algún momento nos volverá a salir. Ese es uno de los más rotos porque veo que nos pueden salir. Este yo creo que es el más roto. No hay otro que lo supera así en ningún aspecto. Vale, adiós a eso. Doble cofre. ¡Wow! Miren esto. Tengo que evitar, ahora que tengo Stompie, acercarme mucho a las rocas. Porque las rocas aquí en The Womb tienen probabilidad de explotar, estallar y hacer unos fragmentos de daño bastante molestos. A ver, este es muy fácil de esquivar. Cuidado con este. Cuidado con este. Y por último este. Vale, dos monedas que no nos sirven de nada. Ahí está. Destruimos al jefe. Otra píldora. Tenemos Wurf. Vomitamos la mejora de Hell. ¿Esta es la de Hell? No, esta es Infested. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un cofre dorado. Vamos a hacerlo, ¿por qué no? Es High Priestess. Bueno, High Priestess no está del todo mal, ¿eh? High Priestess es un muy buen ítem. Tenemos a Fístula. Desafortunadamente tenemos a Fístula. Ahí está. Ahí estoy pensando, ¿cuál sería el top ítem defensivo? O sea, ¿cuál sería mejor entre The Wafer y lo que sería el manto sagrado? Es que claro, eso fue una explosión bastante chida. Una te deja inmune al primer disparo siempre en cualquier sala. Y el otro hace que cualquier daño que reciba va a ser disminuido a la mitad, ¿no? Entonces yo creo que más que ser uno mejor que otro es situacional. No lo sé. Vale, ya estribuimos todas estas cositas. ¡Oye! Vean, por ejemplo, ahí fuera recibido medio daño si tuviese Wafer. Olvídalo. Pero como tenemos el manto sagrado, simplemente no pasó. Ahí está. Siempre me puedo exagerar. Oye, esto de tener Stumpy en The Womp no me está gustando en absoluto, ¿eh? Está siendo más molesto que útil. De hecho, debí haber pensado eso antes de tomarlo. Vamos a utilizar The Flush acá. No nos vamos a poner a pensar mucho en esa sala. Adiós a todos ellos. Ok, una píldora de Infested de nuevo. De High Priestess, vámonos. Ok. Nos tocaron ya dos Pokegoes así de la nada. Qué genial. Ya uno se descabezó, por cierto. Bueno, creo que uno murió y el otro se descabezó. Eh... ¡Uy! Nos tocó el pro. No, 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 no. Van a matar el pro. Van a matar el pro. No, no lo pude salvar a tiempo. Ay, no lo pude salvar a tiempo. Bueno. Oye, las 48 horas de energía hasta que me tientan más llevármelas, ¿eh? Acá hay más píldoras. Otras 48 horas de energía. Y creo que el de allá es Infested, así que no voy a molestarme en ir a por él. Ok, doble cofre. Vale, tenemos un corazón de alma. Así por las narices. Bastante genial. Con cuidadito. Y aquí tenemos otro corazón de alma. Eh... De hecho voy a ponerle una bomba. No voy a hacer que eso estalle y me haga daño. Vámonos al jefe. ¡Gordy! Vean, vean todo el daño que le hacemos. Le hace mucho más daño que yo, el cabronzote. Hace mucho más daño que yo, ¿eh? Adiosito. Conseguimos Stampler para más daño. Conseguimos la Biblia Satánica. Yo diría que podría ser. Tendría un spawn de vida indefinido. Sí, no está mal, eh. No está nada mal. Vamos a llevarnos la Biblia Satánica. No está mal, no está mal, no está nada mal. Ay, le hace mal que nos falta un ítem para convertirnos en Gappy. ¿Cuáles son las probabilidades, eh? A ver, aquí tenemos ya una carga. Tenemos otra pila. Y otra carga, genial. Ya tenemos tres corazones. Ya recuperamos más vida de la que perdimos. Uy, si tuviéramos vuelo nada más. Si tuviéramos sinceramente vuelo. A ver, listo. Oye, estos bichos recién... Ah, vale, porque está este campeón. Este campeón los bustea ellos muchísimo. Ahí está. Adiós. Oye, es la primera vez que vi a esas cosas gorditas. Esas cosas de piedra que no hacen daño, sino que molestan campeonas. Vean cómo se murió y se murió. Vale. Uno menos. Dos menos. Uy, las troll bombs. Aquí tenemos a Ira. El pecado de la Ira. De los Nanatsu no Taisai. A ver, Mr. Boom, no me sirve de nada. Simplemente lo toco para que se quite del pool. Porque una vez me regañó mi queridísimo fan número uno de la serie de Isaac diciendo... Pero, ¿por qué no tocas siquiera los ítems para que se te desaparezcan del pool y no te vuelvan a aparecer? Y yo como que, está bueno, tienes razón. Pero es que como nunca llegamos a tener... Creo que nunca se me ha spammeado dos veces el mismo ítem. Así que por eso es que digo, da igual. Pero sé que puede pasar, ¿no? Entonces, realmente, como dicen por ahí, más vale prevenir que curar. O soldado prevenido no muere en guerra, la verdad. Hay muchos referentes a la prevención. Que podríamos tirarnos ahora mismo. Ok, eso es una muy mala idea, muy mala idea. Eso fue un... Ay, no importa. Conseguimos otro corazón. Un upgrade de vida. Sí, porque sí, ¿vale? No le digo que no. Un montonazo de llaves. Que las llaves, la verdad, sí son buenas. Nos ayudan a tener para abrir los cofres dorados que nos spamea básicamente la cola de Gappy. Entonces, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Yo soy diestro, así que vámonos a la derecha. Ah, bueno, vámonos a la izquierda. Ah, no podríamos entrar a la sala sacrificial gratis porque tenemos el manto sagrado. Bueno, y si no perdiéramos el manto... Oye, ¿qué está pasando? No me estoy moviendo. Ah, es que habían huecos. Habían huecos, no me había fijado. De charrio, de full. Nada de igual. Ninguno de esos dos nos sirve ahora mismo. Vámonos aquí a la izquierda. Ok, otra vez la misma sala. Me sorprende que sobrevivieran esta vez. Tenemos una librería para conseguir Bootworm. Genial. Así podemos disparar un Brimstone doble. Uy, lo que sería telepathy para domis haría... Ay, es que es muy bueno. Sería muy, muy bueno. Pero prefiero mejor tener un generador de vida que... En cierto punto ya no va a ser útil, pero... Lo prefiero al momento, ¿no? A ver, como este tipo dispara puras lágrimas. Nos podemos cubrir y ya se murieron. Genial. Tenemos dos. Un Gimpy. Tenemos un montón de vida. Y lágrimas. Y más, más vida. Oye, eso me está diciendo que me lleve telepathy para domis. Eso voy a hacer. Ya no creo que necesite más vida, sinceramente. Vamos a llevarnos, no. Eso no era. Telepathy para domis. Aquí está. Es que eso, con lo que sería Azufre, hace una sinergia tan bestia que ni les digo, muchachos. Ni les digo. O sea, realmente no es el libro como tal el que haga la sinergia, sino el hecho de tener lágrimas teledirigidas. Van a ver. Literalmente no tenemos que movernos mucho. El disparo llega siempre hacia el jefe, así que es muy bueno. Vean, siempre matamos todos sin importar donde estemos. O sea, es muy loco. Claro que hay cierto como rango de error que respeta el ítem, pero supongamos que no hay problemas. Nos desbloquearon de depth, por fin. De depth. Vamos a ver qué tenemos en sala de Stanley. Uy, la marca. Vamos a llevarnos la marca. No, bueno. No importa. Oye, que tanta vida perdí y nos convertimos en Leviatán. Podemos volar. Creo que ahora que perdimos tanta vida sí me llevo la vibra satánica. Solo por medio seguridad. Vamos a llevarnos el satanic bebo. Utilicemos esto. Ahí tenemos un corazón de alma. Yo estaba buscando vuelo para algo, pero ¿para qué era? Oye, la sala secreta hay probabilidad de que estén aquí, ¿eh? Pues no estuvo. No recuerdo. Quizás para cofres. Píldoras a identificar. Más rango, que da igual. Ah, vale. ¿Puede irse para esta sala? Vale. Moscas que no nos hacen nada. Una troll bomb que no nos interesa. Consumibles que ya no nos sirven. Y un ítem que tampoco nos sirve. Ok. Genial. Ya nos convertimos en Leviatán. Me recuerda cuando estaba transmitiendo mi canal de Twitch subnautica. Cómo gocé ese juego. Lo gocé muchísimo a la hora de transmitirlo, ¿saben? No, pues. ¿Cómo? De alguna manera no me hice daño. Bueno, no importa. Vámonos a la catedral, muchachos. Tenemos que seguir desbloqueando de Polaroid. A ver si empezamos a desbloquear los siguientes jefes como Mother y los personajes alternativos, que son una locura. Vean, no me fuera traído a la Biblia. Pero bueno, ¿quién dice por ahí que el que se previene de más no está ganando? Adiós. Bien. Además, doble corazón de alma. Así como para que... Mira, no lo necesitabas, así que te lo demuestro. Adiósito. Además, este me va a dar más corazón de alma, ¿vean? Bueno. Más vale que sobre que falte, ¿no? Más vale que sobre que falte. Más vale que sobre que falte. A ver, entramos en la sala grande. ¡Una sala de dado! ¿Cuál sala de dado me podría servir o podría hacer que la partida fuera muy divertida? Bueno, una sala número uno. O una sala número seis. ¡Ay, no! Lo quiero perder a su fraude. Vale. Primero matemos a Isaac y luego nos metemos ahí a ver qué estupidez nos podríamos haber transformado. Porque eso hace que todos nuestros ítems se reruleen. O sea, literalmente empezamos... Todo tenemos... Empezamos... Seguimos la partida con un montón de ítems que no conocíamos. O bueno, que no habíamos tomado en la partida. Más bien, es la manera correcta de decirlo. A ver... Lo siento muchachos, escucho música... Eh, música no, perdón. Gritos de fondo. Es que mi madre está cuidando ahora mismo a mi sobrino. Entonces, ajá, ustedes saben cómo son las abuelas con sus sobrinos. Con sus... Sí, con sus nietos, perdón. A ver, ya tenemos la biblia satánica cargada. Así que no... ¡Uy! Tengo que matar a estos bichos primero. Ahí está uno menos. Dos menos. Vale, estos son ya vulnerables. Estos cofres... Estos cofres de explosivos... A veces me parece que podrían ser más útiles de lo que aparentan, pero bueno. A ver, adiósito. Uno menos. Vamos, 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 vamos. Él hace mucho más daño que yo y a él me lo mataron. No importa. Oye, ojalá esté yendo en el camino correcto, ¿sabes? Sí, estoy yendo en el camino correcto. Vale, vámonos a por Isaac. Le tiramos una estampida que de hecho no le hizo tanto daño como esperé. Ya perdimos lo que sería el manto sagrado, no importa. Eso lo hice a propósito, muchachos, porque quería utilizar la biblia. Y además así matábamos a todos los bichos que están saliendo ahí, que son molestos, la verdad. Ok, y eso simplemente fue porque quería hacerle un poco de daño a esta Isaac. Vale, esta partida con Caín fue un regalo, la verdad. Ay, eso sí fue malo. Van la de mi parte. Mi cerebro, por así decirlo, se dio cuenta tarde de que Isaac estaba ahí. Y adiósito, dijo muchito. Vale, ya pasamos la partida, muchachos. Ya no hay más nada que hacer. Vamos a hacernos un re-roll. Solamente por el mame, a ver en qué nos hubiéramos transformado, ¿no? Tenemos casi un montón de ítems, así que vamos a ver. Ok, tenemos ojo del oculto, tenemos un montón de daño, bastantes lágrimas. Tenemos el corazón inmaculado, tenemos lágrimas, lágrimas como con fuego de Pyromancy. Y tenemos también lágrimas de escudos, estas que bloquean lágrimas. Además, el cuchillo de mamá, que es un ítem muy roto, nunca nos ha tocado. Pero nada, muchachos, eso sí que ha sido todo. Vamos a darle acá. Desbloqueamos el saco de monedas. Ya la challenge número 24, Pay to Play de Polo, ya la desbloqueamos, muchachos. Ya la challenge número 27. Challenge número 35. Y nada más que decirle a todos ustedes, muchachos, muchas gracias por ver. Si les ha gustado el video, dejen un gran me gusta. Si no están suscritos, suscríbanse. Compartan con sus amigos. Y ya saben, muchachos, que si les gusta mi contenido, en la caja de la descripción están mis redes. Así que sin nada más que decirles, chao, chao.